Hola Sofía Hola Sofía ¿Qué vamos a hacer hoy? Pizza ¿Y qué ingredientes tú tienes ahí? Quedro, peperones Tengo cebolla y tomate ¡Wow! Vamos a preparar las mini pizzas ¿Te parece? Primero pizza Toda pizza Y hasta el otro Todo Y hasta el calzón Es aquí Toma el calzón Estoy cocinando Pero voy a ayudar a los adultos Mira, popo Camarito de mar Cerradojo Mar ¡Guau! 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 ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ke deliciosa! ¡Guau! 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 ¡Mmmmm! Y listo, ahora vamos a entrar todas las pizzas en el horno, pero recuerden que tienes que ser acompañado de un adulto. ¿Cómo es? ¡Predición de los adultos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Hola chicos! ¿Vamos a comer pizza? ¡Sí! ¡Para pronto! ¡Para pronto! ¡Gracias!